Quiero mostrar primero el ambiente que se está viviendo aquí. Estamos haciendo esta transmisión especial desde la iglesia de San Francisco de Asís, en la zona de Sencata, El Alto. A través de las imágenes de Sergio Escalante, quiero mostrarles el ambiente que se vive acá. Mucha prensa, prensa nacional, internacional. Pero lo que más me impresiona es la belleza de la parroquia. Una parroquia llena de luz, llena de una calidez impresionante y de una calidad estética muy grande. Si ustedes ven el altar, el altar está dividiendo una cruz andina tipo huipala en dos piezas. Y es una iglesia muy acogedora, donde además la gente está cómodamente como Pedro en su casa. Como Pedro en su casa. Y esto me parece impresionante. Nunca nadie me dijo, oye, quítate el sombrero. Hay mucha gente con gorro, con sombrero. Y nadie, no hay esa hostilidad, eso no puedo hablar, eso no puedo comunicarme. Estamos con Elías Condori, él es de la directiva de las personas heridas en esta masacre. Hermano, ¿usted estuvo ayer en el Banco Central? Muy buenos días y gracias por la entrevista. Sí, ayer no pudimos asistir a la, donde se entregó, no nos llegó la invitación. Entonces, como no nos llegó la invitación, no pudimos participar como heridos del 19 de noviembre. A ver, ¿me puede indicar por qué no les llegó la invitación? Yo pienso que es por falta de coordinación. Ya que yo tengo entendido que el CERCAVI los han recibido. Y la invitación para todos los del SENCATA, pero ellos no nos pasaron, nos pasó a tiempo. Entonces, por eso es que nosotros a tiempo no pudimos ir a ese, donde se entregó el informe. Ahora, me parece tan importante la iniciativa del Grupo Independiente Multidisciplinario de Investigación de los Hechos. Está yendo, sede por sede de las sedes principales, a entregar el informe. Hoy se va a entregar en SENCATA, simultáneamente en ZACABA, simultáneamente en Montero. Entonces, esto es muy importante. Están yendo a todas partes a entregar. Don Elías, ¿quién es usted? ¿Cuántos años tiene? ¿A qué se dedica? Mi nombre es Elías Condori. Yo tengo 41 años. Soy artesano de profesión. Y yo tengo cuatro hijos. Yo vivo aquí en SENCATA. ¿Qué es lo que produce usted? Soy artesano en zapatos. Yo, antes de esta herida, yo era un operario en un taller, ¿no? Yo decía zapatos. ¿Su propio taller? No, era operario. Trabajaba en un taller. Un taller de otra persona. Estamos con un zapatero que siempre es un personaje tan lleno de algo muy importante, de una magia, porque los zapatos son parte de la vida, ¿no? Y también son parte de la muerte. ¿Qué zapato se le va a poner al muerto? Don Elías Condori era zapatero. Ahora ya no es. ¿Qué pasó? Sí, me he herido en el hombro izquierdo. A causa de eso ya no pude, ¿no? Ya no pude rendir. Y justo entramos a pandemia y yo tardé en recuperar mi hombro. Entonces, perdí el trabajo en esas fechas del 2019. Y ahora ya no puedo trabajar. Ya dejé de trabajar porque en el trabajo donde estaba trabajando ya el dueño del taller me dijo, yo, ya no puedes rendir. Porque no podía rendir. Ya perdí la fuerza del brazo. Entonces, ya quedé sin trabajo, ¿no? Entonces, yo, con eso, digamos, de la herida que yo tengo familia que mantener, ¿no? Entonces, ahora ya me dedico a ser ambulante. Me voy a la feria. Entonces, eso es ahorita lo que hago, ¿no? ¿Se ha vuelto comerciante? No me quedó otra porque tengo cuatro hijos que mantener, una familia. Entonces, esta herida me trajo consecuencias, ¿no? Yo era un trabajador que me ganaba la vida. No, hacían zapatos, pero ahora me quedé sin trabajo, ¿no? Entonces, sí. Y a causa de esa herida ya no puedo ni alzar ni pesado, ¿no? Ya quedé como inválido, ¿no? Compañero, una pregunta. ¿Qué piensa usted cuando ve a Yanine Áñez en la cárcel? Que dice que está mal, que dice que está, bueno, ella dice que está injustamente presa. ¿Qué piensa usted? ¿Qué sensación le produce? Bueno, ella, ¿no? Está en la cárcel de mujeres, pero está atendida bien, ¿no? Se queja de todo, de nada, pero nosotros, mira, como heridos que hemos ido en su momento, ese día, el 19 de noviembre, a nosotros no nos han querido atender. Aquí en Sencata yo se ha herido. He ido al centro de salud, a Tipiris, porque yo vivo ahí. Estaba cerrado el centro de salud. Yo golpeaba la puerta y salió el que estaba encargado, ¿no? Sale y me ha dicho, me quieres atender. Me han herido en Sencata, le digo, entonces. No, no hay atención, me cerró la puerta, ¿no? Nosotros eso hemos sufrido. Y él, hablando de años, ella tiene todo, ¿no? Le llevan al hospital. Pero nosotros en ese momento no hemos sido atendidos. Yo tuve que entrar a la fuerza, al centro de salud, a Tipiris. Y ahí adentro habían salido los doctores, sentados, mirando el celular, ¿no? Mirando el video, todo lo que estaba pasando, pero así nosotros hemos sufrido. Pero ella está ahorita gozando de todos los derechos que tiene. ¿Y qué le dijeron los médicos? No, yo entré, ¿no? Así como le dije, a la fuerza del centro de salud, porque estaba cerrada la puerta. Y la doctora me dijo, no, entonces no debían ir ahí. Eso es lo que me dijo, ¿no? Entonces yo, 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 con la molestia que me dio ese ratito de que no me abierto la puerta, yo me enojé, ¿no? Yo entré una patada y le metí la puerta porque me da rabia. Como si es una de la tarde todavía, ¿no? Podían estar tranquilamente ahí los doctores ahí, entonces. Entonces, me cerró la puerta, ¿no? Entonces, entré a la fuerza y la doctora, yo sabía, ¿no? Entonces, no, no, no quedó a la doctora, ¿no? Atenderme, ¿no? Porque estaba molesto ese rato, ¿no? Yo lo único que quería que me atienda, que me cura la herida, ¿no? Bueno, son testimonios jodidos, son testimonios muy graves. Hermano, ¿cuál es la expectativa que tienen ustedes de este informe y de las consecuencias de este informe? Bueno, de este informe esperamos que se haga justicia y que no se politice. A ver, explíqueme eso con chubis, porque yo estoy muy de acuerdo en eso, de que no se puede partidizar, no se puede utilizar el sufrimiento de ustedes por terceros intereses. Explíquele a la gente qué quiere decir usted cuando dice que no se politice. Bueno, porque ya nos han saltilado desde el primer momento que éramos masistas, siliciosos, terroristas. Entonces, nosotros hemos dicho que yo, en mi caso, no salía a empujar la pared, a bloquear, ha sido un accidente que yo no hubiera querido. Entonces, por eso no queremos que se politice, que nos digan que entre masistas se han matado. Entonces, eso nosotros no queremos. Esto, que se investigue quiénes se han mandado a matar, a disparar. Porque a mí me ha herido un militar, yo he identificado que era un militar. Porque yo estaba de frente de ellos y ellos me han disparado a todos. Yo sé que ellos eran, entonces por eso nosotros, la asociación de heridos, desencarte y fallecidos, queremos justicia. Esto por eso decía que no se politice, porque no nos empuje, porque no nos utilice. Por ejemplo, tal vez han escuchado desde que había campañas políticas, siempre han dicho heridos, fallecidos, todos. Entonces, ese momento nos ha utilizado como escalera. Nosotros, eso no queremos nosotros. Nosotros no queremos un cargo, no queremos nada. Lo único que queremos es justicia. Muchísimas gracias compañero, todo mi respeto. Le voy a pedir, muchísimas gracias, le voy a pedir a Sergio que se acerque a que veamos el panorama. Hay mucha prensa internacional, me parece importante. Hay mucha prensa nacional. Y están muchas de las víctimas que no pudieron estar ayer. Me impresiona mucho toda esta fila que no he querido interrumpir, porque hacerle hablar a la gente una y otra vez de su dolor es revictimizar. Pero si observamos toda esta fila de acá, estamos hablando de quién muere en una masacre. ¿Quién resulta herido en una masacre? ¿Quién pone el cuerpo en esta historia necrófila de muerte del Estado boliviano? Es la gente. Aquí no están los familiares de Álvaro García Linera, que no quedó ni despeinado. Aquí no están los familiares de Ramón Quintana, que no quedó ni despeinado. Acá no están los familiares de los jerarcas del MAS. Y no es que yo estoy diciendo a que les maten a los... ¡Para nada! Yo estoy harta de que haya muertes. Yo ya no quiero un Estado necrófilo. Yo no quiero que conviertan a los muertos y las muertas en héroes. Porque esa es la manera de lavarse las manos y de utilizarles. Pero que quede claro, muere el anónimo. Muere la anónima. Es herido el zapatero. No, el politólogo. Es la gente, la gente pobre. Y en este caso hay que decir, es la gente, entre comillas, porque no me gusta el nombre, es la gente indígena la que queda afectada. Y esto se repite en la historia. ¿Quiénes fueron los muertos de octubre del 2003 cuando se derrocó a Sánchez de los Hades y se le hizo huir del país? Alteños y alteñas. La niña de Guarizata, Marlene. Una trabajadora del hogar que había ido a visitar a sus hermanitos huérfanos. Esas son las historias de muerte y de masacre. Los militares durante el gobierno fascista de Yanine Áñez no iban a la zona sur con tanquetas, con helicópteros a amedrentar. Los militares durante el gobierno de Yanine Áñez subían a la ciudad del Alto. Los helicópteros sobrevolaban la ciudad del Alto para amedrentar y que la gente no se atreva a movilizarse. Escuchar un testimonio de un herido que ha tenido que patear la puerta del centro de salud para que le atiendan. Yo me pongo en su lugar. Si puedo perder un brazo, si puedo perder la motricidad de un brazo, ¿qué haría yo que me sostengo en mi brazo? Y eso que no soy zapatera. Que me gusta barrer mi casa y no tengo quien me lo haga nada. Pensaremos un poco lo que representa, le digo clarito y en su cara, con mucho asco, a Carlos Mesa, a Fernando Camacho, a Yanine Áñez, a Evo Morales. Este informe representa algo importante para la sociedad. Dejen de utilizar para su ventaja la parte que les conviene, la parte que les gusta. Justicia para el zapatero. Justicia para la habitante de Sencata. No es tan difícil de entender. Basta hablar con la gente para entenderlo así. Y además, los heridos en Sencata sufrieron dos. Sufrieron el atentado contra su integridad y la discriminación de los servicios de salud. Eso no puede pasar. Eso no puede pasar nunca más en nuestra historia. Vámonos, Rufo, a la música y la pausa. Gracias, periodistas.